¿Puede para otro mueble o no? Mirando cosas viejas, hay que un problema En una servillera que ha sido enamorado Y no son unas líneas, era mi letra Y se me ha dedicado a un hombre que yo no Los versos eran tristes y mal nombrados Pero era un reflejo de aquellos años Y de los años más felices que me habían pasado En mis brazos de día, me ha caído en mi amor No me acostumbró, no me acostumbró Todavía era mostrándolo, recuerdo Y al despertar, amor, tiemblo de miedo Al descubrir que son los dos en mis sueños No, 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 no me acostumbró No, no, no me acostumbró Y de mi cosa no lo comenzar de nuevo Tratar de preguntar Amigos de amor Pero me siento que estoy presa en la que tiempo No, 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 no No, 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 no Mirando cosas viejas, hay una foto Y de ellas me iría Besando mis ojos Quisiera observarlo sin sentir Permiso Después de tanto tiempo Olvido como mi amor No me acostumbró, no, no, no me acostumbró Tiene mil cosas para comenzar de nuevo Tratar de preguntar Amigos de amor Lo que leى Pero me siento que estoy presa en la que tiempo No, 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 no me acostumbró No, 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 no Me acostumbró Y de mi cosa no lo comenzar de nuevo Tratar de preguntar Amigos de amor Pero me siento que estoy presa en aquel tiempo ¿Qué me da la mamá?